bienvenidos a científico cuáles son las características del aprendizaje por indagación si tú quieres saber esto lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones en la opción todos darle likes y a compartir ahora que te has suscrito aquí te presento esta información sobre las características del aprendizaje por indagación entonces cuáles son las características del aprendizaje por indagación 1 permite la participación activa de los estudiantes en la adquisición del conocimiento 2 ayuda a desarrollar el pensamiento crítico 3 facilita la capacidad para resolver problemas y otorga mayor habilidad en los procesos de las ciencias y las matemáticas en los estudiantes 4 guía a los estudiantes a formar y expresar conceptos por medio de una serie de preguntas y permite que la tecnología enlace a los estudiantes con la comunidad local y mundial los estudiantes aprenden a aprender cuando desarrollan las siguientes destrezas la observación el razonamiento el pensamiento crítico y la capacidad para justificar o refutar el conocimiento la indagación eficaz se define como más que sólo hacer preguntas simples es complejo porque los individuos tratan de traducir la información en conocimiento útil para ellos otra característica de esta definición es que el estudiante debe recordar los diferentes elementos involucrados a saber un contexto para las preguntas un marco de referencia para las preguntas un enfoque para las preguntas y diferentes niveles de preguntas estas preguntas no son cualquier tipo de pregunta son preguntas esenciales que permiten una ventana abierta hacia la compresión las preguntas esenciales se desarrollan en un nivel taxonómico alto el de la compresión donde se espera que las respuestas sean expertas y logren integrar todos los aciertos cognoscitivos que son importantes para una conceptualización integra diferentes disciplinas de conocimiento y cumplen con todas las formulaciones que se usan para temas de controversia donde los problemas son complejos y agudos las características de las preguntas esenciales son un eje que permite provocar el interés del estudiante y deben ser preguntas que estimulen la indagación que revelen la riqueza de un tema que sugieran una investigación fructífera de manera que no conduzca a una conclusión prematura sino al contrario que oriente y contemple los principios de la indagación eficaz ahora veamos las preguntas esenciales versus preguntas simples preguntas simples son basadas en hechos con una sola respuesta por ejemplo qué es el arte del renacimiento cuál es el círculo vital de una rana cuál es el conflicto en la historia cómo un decreto se convierte en ley cuáles son tres inventos de ben franklin ahora veamos las preguntas esenciales por ejemplo cómo el arte refleja la cultura o la cambia como un organismo triunfa en su medio ambiente cómo el conflicto produce cambio porque cambian las leyes es la historia una historia de progreso si te ha gustado este vídeo te invito a suscribirte activar la campañita de notificaciones en la opción todas darle likes y a compartir hasta otra oportunidad